Le voy a presentar a continuación imágenes de la 89 Avenida Norte y la calle El Mirador aquí en San Salvador. Aquí estamos viendo el viaje en esta animación de Google. ¿Por qué quiero mostrarle este punto de la capital, este que tiene justamente en pantalla? Bueno, porque ahí empleados del Ministerio de Obras Públicas están realizando trabajos de reparación de una tubería de aguas negras que afectó un tramo de la mencionada arteria en la colonia Escalón. El colapso de este tramo también obedece a una fuga de agua potable, por lo que el paso a los automovilistas ha sido cerrado. El cierre de un tramo de la arteria está causando problemas a los automovilistas, obviamente. Los ingenieros de la obra de reparación afirmaron que se tiene previsto que los trabajos concluyan el próximo viernes en horas de la tarde. Tómenlo muy en cuenta si va a circular por ahí.